Buenas cabros, vengo a presentar el Kelman Bonopare 1.0 Bueno, este aparato de música consta de un parlante de equipo que me encontré botado en la calle una radio de vehículos cortesía de este individuo que se llama Rodrigo Inostrosa y un transformador que imita una fuente de poder de computador Bueno, esta radio traía control remoto y como pueden ver la tarjeta SD tiene aquí un panel que es lo mismo que el control y también pueden sintonizar estaciones de radio con el público en el audio de la calle lo que es lo mismo que es lo mismo que sea con el audio de la calle y también pueden ver las circunstancias de radio